Música Cantar para mi significa como transmitir sentimientos Para mi cantar es soñar Es un arte que me ayuda a dispersarme de los problemas cotidianos Sebastián, Carla y Diego, al igual que otros 22 miembros de la comunidad libertadora Participaron en el concierto coral Música La función que además de permitirles expresar sus sentimientos a través del canto También los ayuda a prepararse para representar a la universidad en dos grandes eventos El coro nos va a representar en dos festivales muy importantes El festival de Corfo Coral y el festival regional universitario de coros de Azcún Entonces queríamos que los chicos estuvieran un poco más preparados Y por eso realizamos también este concierto Que busca generar espacios para compartir en familia a través de la exploración artística Música Antes de deslumbrar al público externo El grupo coral decidió brillar en su casa En Los Libertadores Música Para que ellos nos puedan escuchar, nos puedan retroalimentar Este repertorio quisimos estrenarlo acá Para que los chicos en los festivales pues vayan perdiendo el miedo Vayan como afianzándose en sus líneas, en todo lo que tienen que hacer Familiares y amigos de los participantes del coro Quisieron enviarles un mensaje motivacional Para que así ellos se sientan cada vez más seguros de representar a Los Libertadores En festivales tan importantes como Corfo Coral y Azcún Chicos, estoy muy feliz por ustedes Vayan con todo el ánimo, con todas las ganas Pongan todo, todo su empeño Porque es que es metas que han querido y han buscado aquí siempre He conocido el proceso desde que iniciaron Realmente me llenan de orgullo, de felicidad Lo han hecho todo muy bien y espero pues también puedan ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!